Minutos después de la hora 12 colisionaron en la intersección de Mata y Villanueva Saravia el auto Nissan Sentra matrícula EMA2038 conducido por Raquel Barassi que circulaba por ejido y al pretender circunvalar la rotonda para tomar avenida Italia colisionó con la moto Wiener matrícula EAM012 que circulaba por Mata en dirección norte-sur conducida por Armando Correa intervino personal de seccional primera de policía y cuerpo inspectivo municipal de tránsito según información extraoficial